Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Y no podía encontrar Y muchos todavía van a encontrar Te voy a decir una cosa que a lo mejor no saben Lo que viene de la Biblia nada más de ángel Aquel Pedirle que nos ayude a encontrar el ancho de la alianza Dios nos da muchas señas ¿Dónde estamos en la alianza? ¿Quiénes serán en la alianza? Ahí les va Una de las señas que nos da Para que podamos descubrir En la alianza El arco de la alianza Lleva dentro Lo guardo abierto Era lo más sagrado que se ve ¿De acuerdo? Adentro guardaba Y el maná que caía de hielo El pan que caía de hielo Ahí lo guardaba También guardaba Un bastón Un bastón de alianza Y el bastón de alianza Que es uno de los bastones de doce Ahí lo guardaba también En el arco de la alianza Y guardaba Un bastón de alianza ¿Y sabían eso? Sabían que eso guardaba El arco de la alianza El arco de la alianza La tenía Normalmente puesta En el lugar Lo más importante De la tierra Del encuentro Por el centro Que se le llamaba El lugar Altísimo ¿Cómo se le llamaba? ¿Cómo se le llamaba El lugar El lugar ¿Qué? El lugar Muy bien Entonces Fíjense nada más Un día La pondieron En una cueva Y nadie se fue De ella Y dijo Dice la misericordia El arco de la alianza Que iba a ser encontrada En el tiempo De la misericordia ¿Y sabes Que tiempo Estás viviendo hoy? Te voy a dar una idea Santa Faustina Es uno de los santos De los dos tiempos Santa Faustina ¿Qué le reveló el Señor? Su misericordia ¿No? Entonces Estamos en los tiempos De la misericordia Quiere decir Que hoy Que en estos tiempos Va a ser descubierta Va a ser encontrada El arco de la alianza Ahora yo te digo una cosa El arco de la alianza Fue llevada A la casa de David En la casa de David Cuando David Cuando David salió Danzó Desnudo Casi Salió Y danzó Desnudo Solamente Tenió que por De lino Una seca Muy delgadita Y duró Tres meses En la casa De David Tres meses Cuando David Salió llegar Dice ¿Quién soy yo? Para que mi Señor Venga a visitarme ¿No tienes una idea De quién es el arco de la alianza? En el rosario Tú dices Arca de la alianza Nueva por nosotros ¿Estás de acuerdo? Yo te voy a pedir Que le des un fuerte aplauso Porque está aquí Es un sermado Es un sermado Ella es el arco de la alianza ¡Van un fuerte aplauso! ¡Un fuerte! Voy a decir una cosa María llevó en su vientre El pan vivo Se bajó del cielo Dice Jesús No fue muy fe El que les dio El verdadero pan Ni padre Yo soy el pan vivo Y lo llevaba aquí Y el maná Todo prefiguraba El verdadero pan Que es Jesús Y María lo llevó en su vientre El pastor de Arón El pastor de Arón Representa al sumo sacerdote Y Jesús es el sumo y eterno sacerdote Y María lo llevó en su vientre Jesús dice Jesús dice Jesús es la palabra Y la palabra se hizo carne Y la palabra es la ley de Dios también Que está escrita Jesús Y es la palabra Y estaba en el vientre de María Por eso María se lanza de la diánsula Ya te diste cuenta Cuando llegó a visitar A su prima Isabel María Isabel dice ¿Quién soy yo? Como dijo David Pero dice Para que la madre de mi señor Venga a visitar Y cuando llegó Y escuchó el saludo El niño Brincó dentro del vientre Es decir Juan el Bautista Brincó dentro del vientre de Isabel Es decir Bailó Danzó Desnudo Solamente le cubría La claseta de la madre Ese David Representaba A Juan el Bautista Ella es el arca de la alianza Que tanto nos contiene a Dios Y que no podía encontrar ¿Sabes qué? Hay una cosa muy importante Los ejércitos querían tener El arca de la alianza Porque el que poseía El que venía el arca de la alianza Ganaba toda la batalla Toda Toda la batalla ¿Y quién crees que se quedó Con el arca de la alianza Al final? Solamente Hoy fue una cosa Jesús en la cruz Nos dio a su madre Pero se la dio a un joven Que se llama Marguardo Al discípulo amado Al discípulo amado ¿Quién quiere ser el discípulo amado esta noche? En un discípulo amado Un joven que quiere ser el discípulo amado Para que guarde el arca de la alianza en su casa Muy bien Yo te voy a pedir a todos los que les dio Rosario Una bolsita ¿Ya la tienes ahí? Saca con Rosario por favor Levanten su Rosario Levanten su Rosario Nosotros Yo sé Me da mucho gusto saber que en Costa Rica no hay ejército ¿Verdad? Pero los católicos Pero los católicos Todos Todas las batallas Nos van a ganar Y tenemos a María En nuestro corazón Yo por eso te invito A que ahorita te pongas de pie Yo sé que Dijiste voy a estar sentado viendo el concierto Pues no, te equivocaste Vas a estar de pie Viviendo el concierto Levanta sus manos Y yo Rosario Vos de pie Yo te voy a invitar A que nos consagremos Al corazón inmaculado de María Al dulce Al hermoso corazón de María Dile conmigo María Santísima Te abro mi corazón Y te invito a que entre Toma el lugar Toma tu lugar Toma posesión del lugar que te corresponde Mi corazón es tu trono Reina María Reina en mi vida Yo te consagro Todos los días de mi vida Te consagro mi corazón Todas mis acciones Todas mis obras Todos mis pensamientos Todas mis emociones María Santísima Madre del verdadero Dios Por quien te vive Tú eres mi madre Y como Jesús Llévame tu vientre maternal Y con el poder del Espíritu Santo Forma un nuevo Jesús En mí Te lo pido Amén Amén Vamos a dedicar esta canción A la reina del cielo Un aplauso grande María Santísima Necesitamos gloria Que tú reines de nuestro lugar Queremos un cielo nuevo Una tierra nueva Que tú reines de nuestro lugar Con el que nos queda Donde el que no no muera De nuestro lugar Es tu reines de nuestro lugar Y tú livedes Y tú adorabas En las cosas Donde el que no muera a los cuerpos, a las familias, a las niñezas, en buenas comunidades, con campos, hacia el frente. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.